Tengo 75 años, nací en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, pero nos trasladamos para acá, para Cali, pues estando yo muy niño, nos trajo nuestros padres, y aquí hicimos los estudios, y acá estando muy joven, tenía 18 años, cuando fui a hacer curso en el ejército para su oficial. Ahí empezó mi carrera militar, apoyado siempre por mi familia, porque siempre estuve contando con el apoyo de ellos. Aquí podemos ver que dice Compañía C, Batallón RU, y está la fecha. Yo tuve un grado de sargento vice primero, de ese grado me retiré, habiendo pasado por muchos obstáculos en la vida militar, destacándose, y que es una cosa que nunca se le olvidará a uno, la operación Marquetalia. Ahí en Marquetalia fue donde precisamente cogió fuerza o se organizó las FARC. Esa operación Marquetalia fue el 18 de junio del año 65. Como recuerdos tengo de la vida militar también con decoraciones, como es honor al deber cumplido, tengo toda la fe en la causa. Y todo lo demás, cositas muy buenas, muy bonitas, que uno trae de recuerdos de esa vida, porque fue toda una vida que uno le entregó a la patria, que se le entregó al ejército. Pero hoy orgullosamente dice uno, bueno, cumplí con mi deber. De ahí ya recibí una pensión, pero antes de pensionarme me programé, me programé muy bien para el cambio de vida, porque yo sabía que es un cambio muy brusco de uno pensionado a la vida civil. Donde va a encontrar cosas diferentes, va a encontrar obstáculos, entonces me programé. Con mi señora, Susana, que en paz descanse, fundamos un almacén. Ese almacén fue creciendo, nos fue muy bien, pues ella era muy trabajadora, y pues, hombre, cuando ya me retiré, el almacén ya estaba funcionando. Entonces, para mí fue muy fácil ese cambio de vida. El almacén fue creciendo y llegamos a un punto que teníamos 30 sucursales. Y le dimos un manejo muy bonito y las cosas nos funcionaron bien, pero después, con el fallecimiento de la señora, para mí me fue muy difícil, me fue muy duro administrar estos almacenes. Por lo cual, con el tiempo los fui más bien terminando, los fui acabando, para quedar en lo que tengo hoy, que es el principal con el que empecé. Con ese mismo lo tengo en el día de hoy. Saqué mi familia adelante, saqué mis hijos profesionales, y puedo decir que la vida me ha tratado muy bien con todas estas cosas. Estoy gozando acá de mi familia, pues en el momento tengo seis hijos, ya mayores. Con ellos los paso muy bien, tengo una relación muy buena, muy bonita. Como yo le digo, todo se programó desde antes de retirarme de pensionado del ejército. ¡Gracias!